Bienvenidos de nuevo, mercenarios Bueno, ya veis, tipo ciencia ficción Y lo que vamos a estar es Luchando contra otro equipo Bien tomando puntos de captura Sobre todo En general las partidas son De tomar puntos de captura, pero también Tenemos tipos de juegos como deathmatch Y demás, bueno Fijaos que yo ahora mismo Soy muy bajo nivel Es porque, bueno, empecé hace poco A jugar Y es que, bueno Tampoco he tenido mucha ocasión De ponerme en ello, así que básicamente Os voy a enseñar unas primeras impresiones Para, sobre este juego Bueno, en un principio hay tres naciones Hay diferentes La verdad es que lo único que cambia son un poco Las habilidades que luego tendremos En las naves, así como su aspecto Desde un aspecto, bueno, pues más imperial Otras así, más Tipo tochas, alienígenas, no sé La verdad es que lo único que cambia es el aspecto Un poco de las habilidades De la nave Y tenemos, pues igual que en Otros tipos de juegos Naves ligeras, naves medias Y naves pesadas Las ligeras se usan más como explorador Como scout Mientras que las pesadas Pues valen más De De recibir daño Y vemos aquí un destructor Un acorazado Que es básicamente un tanque de daño Muy Armado Que puede además lanzar Drones de combate Bueno Como podéis ver aquí Hay hasta Cinco tiers De naves Que podrían llegar a lo que es Hasta Nivel 15 Podríamos decir Y cada nave tiene hasta Cinco niveles De mejora Como podemos ver En la nuestra Si damos a módulos Pues sabemos que Para el primer Para el siguiente nivel Necesitaremos 1500 De experiencia Que aquí se llama Sinergia Luego además Tenemos Créditos Y bueno La cuenta premium Que es el Patrones Bueno Diferentes naves Que tenemos aquí Ya os he enseñado Luego además Podemos comprar Armamentos Diferentes módulos Que usaremos A modo de habilidades Yo ahora mismo Tengo dos Que una es la supresión Del motor Que es que reduce La velocidad del objetivo Y el marcador De objetivo Que reduce Las resistencias Del casco Y el escudo Contra todo tipo De daños Luego en realidad También podemos tener Bastantes más Potenciador de escudos Reparaciones Revestimientos Entre otros De hecho Y bueno En un principio También podemos Conseguir En el caso De que De que Tuviéramos La nave aplicable Podríamos conseguir Diferentes módulos De mejoras Pero bueno En naves De tier 1 Ya os digo Que No tenemos Apenas nada Parte de Las lentes De fijación Que son Planos Bueno Esto todavía No lo controlo Mucho Pero en fin Poco a poco Se puede ir Mejorando Bueno Vamos a saltar Directamente A una partida Y tenemos Dos Dos tipos De batallas El combate rápido En el que Nos van a meter En En una misión Aleatoria O están Las Batallas Personizadas Podemos llegar A pillar Sectores Que esto Es Más bien Guerras De clanes Vale Y luego Además Tenemos Misiones Contra Bots PV Siendo Estas Bueno Zona De procesamiento Y demás En la que Tenemos Que marcar Objetivos Bueno Yo voy A mostrar En un Principio La PVP Vale Aunque De todas Formas No hay Demasiados Pilotos Que lleven Aviones De tier 1 Normalmente Lo que Vemos Aquí Son 6 8 Y 9 Algunos De 15 Pero poco Más No hay Demasiados Jugadores Ahora mismo Servidor Europeo En 1198 Pero bueno En este juego Lo que tiene Es que Si no hay Si no hay Una batalla Con suficientes Jugadores De ese tier Lo que hace Es repartirlos En los equipos En la misma En la mismo Número Y el resto Lo rellena Con bots Los bots Bueno No son gran cosa Son un poco Estupidillos Pero pueden Hacer la función La función De compañeros De equipo O por lo menos De masillas Que distraigan La atención Del resto De jugadores Si bien Bueno Ya os digo No hay mucha gente Jugando La idea De esto Es que Bueno Intentemos Que si Gracias al Soporte De linux Quizá Juegue más gente Y el juego Se revive Pero en fin No es un mal juego Las mecánicas De las naves No están nada mal Y de hecho Bueno Gaijin sabe hacer Muy bien Este tipo de juegos Bueno Estamos viendo aquí Tenemos 1, 2, 3, 4 5 jugadores Y 5 bots En los dos equipos Bueno no De hecho En el otro equipo Parece que hay 1, 2, 3, 4 bots Bueno Estamos un pelín Descompensados Pero en fin Vamos a ver Que tal Vais a ver Muchas Similitudes Si jugáis A War Thunder O si jugáis A juegos Como World of Tanks En este Que son 2 equipos Luchando Por diferentes Territorios Bueno En este caso Tiene más que ver Con War Thunder Y vamos En un principio A dirigirnos A B Vemos que aquí Hay un mapa Bastante lleno De elementos Con el que De hecho Podríamos chocar Así que Tendremos que ir Con cuidado Y de momento De lo que se trata Es de conseguir Capturar los puntos A ver Si me centro un poco Los controles Son un poco raros Vamos a bajar Aquí a 0 Creo que alguien Me ha dado Que no estoy seguro Y nos vamos A mantener Por aquí Aunque hay enemigos ¿Dónde están los enemigos? Ahí está Bueno Vamos a usar nuestra habilidad Para volvernos Invisible Ir a por ellos Y con un poco De suerte Enmarcamos El objetivo Y los machacamos Estos son bots Por ejemplo Tenemos ahí El primer enemigo Destruido Y lo que se trata Ahora Es de intentar Capturar Las diferentes Zonas Bueno Como nos tiene Acostumbrados Este tipo De juegos Lo ideal Es no ir Solos Además Además Tenemos diferentes Tenemos diferentes Tipos de armamento Yo por ejemplo Tengo también Misiles A ver si os puedo Enseñar Ahí va un misil Que le hemos podido Arrear Una buena Bueno Cada nave Tiene Escudos Y Casco Integridad del casco Antes de poder matar A una nave Tienes que cargarte Sus escudos Vamos a intentar Cargarnos A Vámonos Vámonos Lo bueno de ser Un nave Tipo scout Es que tenemos Este Este camuflaje Pero este camuflaje Va a desaparecer En cuanto Disparemos Así que vamos a ir Con mucho cuidado Tenemos a este A ver si Vamos a engancharlo Un poco Este hombre Sabe muy bien Lo que está haciendo Que está usando Muy bien el entorno Así que vamos a intentar Largarnos de aquí Ojo Nos están Capturando B Así que usaremos Nuestros quemadores Para conseguir Llegar Lo antes posible Bueno Tenemos Volvemos a tener Lista La habilidad de camuflaje Que mejor Que me la pego Por desgracia Al pegártela Vamos capturando Aquí el objetivo Vamos a intentar Cubrirnos Lo máximo posible Ojo Vienen misiles Vámonos Vámonos Porque esto Está complicado Bueno Una vez No se tienen pillados La verdad es que Es bastante difícil Zafarse Y aquí Bueno Podéis ver Que es una nave Que está Más avanzada Que la mía La mía es un Bueno Es como Es una nave ligera Así que Es difícil Poder Hacer algo decente Contra naves Más tochas Sería un poco Como en el World of Tanks Los scout Así pues Vámonos Por aquí Donde está Nuestro equipo Nuestro equipo Se ha ido Para C Creo Si Ahí están En C Sin embargo No llegamos A tiempo Para la Captura Bueno Vamos a dar aquí Esto no sé que es Recomendar este piloto Pues No Bueno Me gustaría recomendarlos A todos Pero en fin No pasa nada No lo hemos hecho así Y ya está Bueno Si les recomiendan Tienes Mejoras Para variar Cuando acabamos Podemos O sea Recibimos experiencia Y dinero Aquí vemos que Estamos casi casi A poder subir de nivel Vamos a entrar En lo que es Una misión Y vamos a ver Que conseguimos Las runas de combate Tienen naves de rango Insuficiente Vamos a hacer alguna A ver que nos dicen Rangos disponibles De 4 a 6 De 1 a 15 4 a 15 10 a 15 4 a 15 Esta nos debería ir bien De 1 a 15 Vamos a ver Si nos deja ¿Listo para la misión De rango De 1 a 3? Si por supuesto Bueno esto suele ser Contra Bots Contra inteligencia artificial De manera que nos ofrece Pues bueno Una buena forma De ir subiendo En experiencia Y créditos Para ir mejorando Y comprando Diferentes naves De diferentes niveles Por lo tanto Es una buena opción Para aquellos que no quieran Jugar en el modo PvP Y quieran Ir desarrollando Nuevos tiers Y consiguiendo Mejores naves Y mejores equipamientos Que es una buena alternativa Para los inicios En el PvP Que como veis En cuanto Si entra algún jugador Con una nave Un poco más avanzada Lo podemos tener Bastante chungo En cuestiones de equilibrio La verdad es que Las partidas que he jugado No las veo mal No encuentro Que el juego Este desequilibrado He ganado La mitad De las partidas Que he jugado Es un juego Que en un principio Cuesta Pero eso pasa Con absolutamente Todos los juegos De este estilo Vamos a intentar El Vamos a ver Si podemos darle A ese Desde esta zona Lo que más difícil veo Es acostumbrarse A este tipo De controles En tres dimensiones De las naves Ahí está Fuera Vámonos No hay más Por ahí arriba Hay más En un principio Quizá lo encontréis Un poco difícil A la hora de moveros Por aquí Pero De todas formas Tampoco creo Que sea algo Que vaya a costar Demasiado Luego A ver Hablando De linux Que es lo que nos interesa El juego va Bastante bien No hay muchos No he encontrado Problemas El juego está tirando Ahora mismo Al máximo Ya sabéis Yo uso Los controladores De envidia En mi juego Así que no sé Cómo será Para No sé Cómo será Para otros Tipos de ordenadores Que no tengan Graficas Envidia Este me está Machacando De aquí Y démonos A la vuelta Lo malo es que Este juego Intenta Tiene inercia Y a veces Resulta un poco Difícil Bueno Ahí estamos Bien Bueno Ahí uno me está disparando A mí No sé por qué Déjame en paz Aquí tenemos La siguiente Oleada Volviendo al tema No hay ningún problema De jugarlo En linux No he encontrado Absolutamente Ninguno De hecho Me va Perfectamente No he visto Ala Ala Vuelve a tu sitio No he visto Fallos De De gráficos No he visto Fallos De FPS Como mucho Podría hablar De No sé Los juegos Están un poco Los juegos Los gráficos Están un poco Quizá Podríamos decir Desfasados Es un juego Es uno de los primeros juegos Que sacó Gaijin De este estilo Así que Bueno Sería comprensible Que el motor gráfico No sea igual De espectacular Que en otros juegos Como por ejemplo War Thunder Vale Sin embargo No deja de estar mal Vamos a lanzar un misil Toma por saco Y vamos Y vamos a intentar Ir aquí Para Llegarnos al invasor ¿Sabes que van bien Estas misiones? Para Van bastante bien Para Aprender a jugar Más naves Vamos a ver Por donde vienen Por ahí Pues vamos a por ellas Como os digo Este Modo de juego Este tipo de modos De juego Van bastante bien Para Aprender a jugar Porque nos da Se nos hace usar Las capacidades Del avión De una forma Más o menos Efectiva Sin tener que estar Pensando demasiado En La forma De apoyar Al Al equipo amigo Porque los bots Estos son La verdad es que Bastante fáciles De vencer Como estáis viendo Capitán de élite Ojo Este es su jefazo Pues toma Vamos a darle También esto Para Reducir Sus resistencias Y vamos A irle dando Existen Diferentes Tipos De armas No solo Las balas Y los misiles Sino también Tenemos Armas Tipo Láser Entre Otras Que nos van A dar Bastante Variedad Al juego De hecho Aquí veis Como me están Pegando Tengo Un misil De regalo Y ya me he quedado Sin misiles Lo malo es que los misiles Si que tienen munición Mientras que el resto De armas No Bueno Pero misil Siendo el arma Secundaria Es comprensible Toma ya La circunstancia De daños Y ahí estamos Hemos Hemos superado La segunda ronda Que da la última Hay que destruir Las estaciones De navegación Y bueno Aquí nos dan Regeneración continua De casco Y escudo Por lo tanto Ya veis Que son misiones Hechas Para que la gente Aprenda a jugar Y que se lo vaya Pasando bien Antes de mejorar Antes de poder mejorar Sus naves Ojo aquí La cantidad De cosas que hay Vamos a Cargarnos A intentar cargarnos La torreta Sube, sube, sube Sube, sube, sube Vamos a atizarle Aquí a esto A ver si podemos Bajarle Vamos a un par De misiles Y parece ser Que está difícil La cosa La realidad va a ser Quedarse aquí cerca Y empezar a machacar Lo más cerca posible Seguimos bajándole La defensa A ver si podemos Ir machacando Sin que Nos pillen Los bots Que al parecer Somos los únicos Que estamos aquí Ahora mismo Ojo La cantidad De daño masivo Que hacen los misiles Bueno Pues tú mismo Te pones en medio Este destrozo Vamos a movernos Un poco Salir del rango De ataque Es curioso Como las naves Destruidas De los enemigos Se van quedando Sobre todo De los bots Se van quedando Se van quedando Se van quedando Flotando En el espacio Esto creo que Está bastante bien Vamos a ver Vamos a acabar Con esto Ya de una vez Ahí está Nos hemos cargado Una de las bases Así que Qué mejor Que largarnos De aquí Mientras que Algunos de nuestros Compañeros Están esforzando Más Por destruir A los Cazas enemigos Que no A los objetivos De la base Pero en fin Nosotros a lo nuestro Vamos a cargarnos La torreta Vamos a destrozar Aquí A unos Ay Que me la pego Lamentablemente Ahí está Vaya Como me han hecho daño No pueden disparar En mi dirección Creo que esta vez Voy a morir Esto puede ser Cualquier ronda En fin Vamos a salir de aquí Porque ya Con esto Os he enseñado Cómo funciona El tema De las misiones Así que bueno Esto ha sido todo Espero que os haya gustado Este vídeo Echadle un vistazo A Star Conflict Que es un juego Ya os digo Gratuito No es para nada Pay to win Es igual que otros juegos Como War Thunder O War of Tanks Donde podemos comprar Naves premium Pero no son Precisamente mejores Que otras Así que bueno Yo creo que Aquellos que les gusten Este tipo de Combates Y les guste también El tema de Combates de naves Ciencia ficción Y demás Van a encontrar Un buen juego En este Aunque ahora mismo No hay gran afluencia De jugadores Pero bueno Como veis Podemos encontrar Siempre más Normalmente más de mil jugadores Nunca he visto Bajar la cifra A menos de mil Así que Bueno La idea es Empezar jugando misiones De esta manera Conseguimos Ahí está Ya se ha acabado El combate No pasa nada Así que bueno Ya os digo La idea es Empezar con misiones Conseguir Recursos Para las naves Y a partir de ahí Una vez tengamos Una mejor nave O subida Nuestra primera nave Poder Empezar con Batallas PvP Sin más Esto ha sido todo Espero que os haya gustado Y nos vemos En la próxima Hasta la próxima Hasta la próxima ¡Gracias! ¡Gracias!